bueno chicas y chicos que les puedo decir Binance sigue imprimiendo dinero del aire y ahora viene con un nuevo airdrop de la mano del proyecto Saga y su token Saga por lo cual los invito a que se queden hasta el final de este video pues les voy a contar de que trata el proyecto y obviamente como podemos participar de este airdrop si así deciden hacerlo una vez más recuerda lo que es esta es mi responsabilidad pues nosotros no somos asesores ni consejos financieros y por favor siempre visualiza los consejos y previsas de nuestro canal pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo recuérdame aquí en la campanita y activarte las notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos bueno muy bien realmente Binance no se cansa de imprimir dinero y obviamente está sacando proyectos constantes o más bien no es que le esté sacando proyectos constantes más bien está apoyando constantemente a nuevos proyectos para que lance su token y obviamente como estamos pasando por un bullrun es el mejor momento para que los proyectos justamente pues salgan digamos a trading empiecen a cotizar en el mercado de las criptomonedas en esta oportunidad es el turno de saga la verdad este proyecto pinta bastante bastante bien y obviamente el comportamiento que han venido teniendo los airdrops anteriores que se han celebrado en Binance la verdad la estamos petando con ello estamos sacando entre un 2 a un 3% aproximadamente de los BNBs que estamos poniendo en estos airdrops por lo cual me parece algo que no es nada despreciable y por supuesto lo más interesante de todo esto es que solamente necesitamos 2-3 clics para poder hacer es decir no perdemos el tiempo no nos farmean como usuarios haciendo airdrops con tediosas tareas que gastan obviamente a veces muchos fees que cuando viene el airdrops realmente ni siquiera alcanza a recuperar los fees o por el contrario a veces ni siquiera es el tema de los fees sino todo el tiempo que se invierte en el tema digamos de hacer estas tareas por supuesto para el que tiene mucho tiempo libre pues le puede salir a cuentas pero para los que disponemos de poco tiempo nos sale mucho mejor este tipo de participaciones obviamente ambas son compatibles es completamente respetable pero recuerden que yo soy muy de optimizar mi tiempo ya que no dispongo de mucho y aprovecho donde está la rentabilidad bien hablemos entonces un poco de saga como es costumbre hablemos un poco del proyecto luego les muestro obviamente cómo podemos nosotros participar muy bien perfecto esto obviamente está súper fresquito como pueden ver esa información del 4 abril justamente cuando estoy haciendo el video y básicamente saga es un protocolo de capa 1 que permite a los desarrolladores activar automáticamente cadenas dedicadas como ellos llaman chainlets independientes de las EV perdón UVM paralizadas e interoperables que proporcionan aplicaciones con una estabilidad horizontal infinita este tema de infinito sabemos que en el tema de cómputo pues no es algo que se pueda decir de tal manera pero obviamente pues hace parte de la promoción que es el proyecto como tal bien saga como tal es el token digamos de utilidad nativo del protocolo saga y se utiliza en las siguientes funciones pago por los chainlets por esas cadenas dedicadas obviamente para el tema stake los participantes que hagan este ayuda a proteger la red como tal pues reciben token saga para el tema de la gobernanza para el tema de votaciones bien que más tenemos por aquí digamos que sea como interesante cada chainlet tiene las siguientes características es que habilidad horizontal infinita ya sabemos que el infinito es entre comillas transacciones sin costo y tarifas de cadena bajas y predecibles esto está bien interesante porque sabemos que obviamente por ejemplo el tema de las L2 está bastante complejo ya que a pesar de que con la última actualización que hicieron en Ethereum bajaron bastante los costos siguen siendo de pronto algunas bastante costosas bien entonces esto de que haya transacciones sin costo o que las tarifas sean más bajas si llegan a ser compatibles con las L2 de Ethereum la verdad puede ser un proyecto muy muy interesante bien tema de automatización automatización esto obviamente lo pueden aprovechar muy bien todos los desarrolladores ya que digamos este proyecto en sí en lo que he podido ver está muy enfocado el tema de los desarrolladores a volver a ser como una capa digamos de infraestructura digamos de nivel 1 para que sobre eso se empiece a construir mucho más desarrollo interoperabilidad y puentes rápidos obviamente la interconexión con otras redes siempre va a ser algo fundamental en todos los proyectos nuevos de vanguardia que vayan saliendo pila totalmente flexible bien perfecto ahora ahorita hablamos un poquito bueno aquí esta parte también bueno y una vez mencionémosla aunque te la muestro por otro lado Saga ha recaudado 15 millones de dólares que no es tan despreciable de los inversores que se incluyen placeholder maven 11 long hash samsung com 2 UIS perdón UIS Polygon Mericiclor Figment Chorus bien ¿qué más tenemos por acá? bueno ahora los datos temas de digamos los tokenomics que se llaman como tal primero que nada hace parte según vemos del ecosistema de Cosmos obviamente esto ya nos da a entender que se van a utilizar la wallet de Cosmos de hecho en otro apartado ya vi que se utiliza la wallet Kepler bien tenemos aquí los datos más importantes quizás para mí para este IDRO el circulante inicial que va a tener el proyecto va a ser solamente de el 9% del total supply es decir 90 millones el total supply y máximo supply es de un billón de monedas entonces la asignación que se va a dar al IDRO de Binance ojo es el 4.5% del total supply es decir 45 millones mejor dicho de lo inicial con lo que se va a cotizar el proyecto o el lanzamiento inicial que va a tener el proyecto en circulante la mitad de él prácticamente va a estar en vaina bueno la prácticamente va a estar en vainas 4.5% lo cual va a ser brutal ya que de esta manera los que participemos realmente nos podemos llevar quizás un poco más de ese normal 2-3% que nos llevamos cuando participamos en estos launch pool o estos IDRO mediante BNB ya mediante digamos la otra participación que se puede hacer con FODUSD que es básicamente una stable coin ya obviamente el porcentaje baja bastante porque recordemos que de las recompensas a los que participamos de este IDRO el 80% va dedicado al pool de BNB y el 20% AFD-USD obviamente tú puedes participar en ambos uno no es excluyente del otro bien muy bien perfecto sigamos entonces aquí avanzando bien cuando inicia esto esto está súper fresquito esto va a arrancar hoy si realmente hace poco salimos del de ENA del de Etena si y ya nos metemos básicamente nuevamente en este que va a tener 4 días digamos de de IDRO o de Farmeo o de Farming y luego ya obviamente sale a cotización como tal y ahorita miraremos un poquitico más en detalle de eso bien que tenemos más que decir no pues básicamente creo que a grandes rasgos ya hemos profundizado obviamente pues aquí vemos por ejemplo cadenas con las cuales va a estar interoperando como Polygon Avalanche Celestia Marvel X y con tu UIS esta realmente esta última no la conozco bien que más tenemos por acá desarrollo del proyecto en sí perfecto tema digamos de transaccionalidad sí y obviamente pues las cadenas con las cuales ha estado supuestamente interoperando según lo que yo llaman las chainlets habla de 208 la verdad pues son números bastante altos transacciones 59 millones y el número igual digamos que han estado trabajando o intercambiando en la testnet 14.5 millones bien 6.8 millones de transacciones por día y por chainlet sí la verdad son cifras bastante bastante interesantes bien que más tenemos por acá bueno ya hablamos un poco de esto en general aquí básicamente cómo se comporta sí esta es digamos la que les decía yo la parte de infraestructura luego vienen los nodos validadores luego ven las cadenas digamos compartidas de seguridad que son las llamadas chainlets como tal bien que más tenemos por acá ah bueno otra cosa aquí que vemos que es digamos obviamente al trabajar con diferentes cadenas pues trabajar con diferentes máquinas virtuales por ejemplo como con la máquina virtual de Ethereum la de Solana y la de Move bien qué más tenemos acá ah bueno esta parte bien interesante por supuesto la distribución de los tokens ya vemos que aquí en el launch pool en el IDROD de Binance va a ser 4.5% luego también mediante otros sitios se está repartiendo el 15.50% son digamos cuando los proyectos ponen tareas ponen incentivar lo que es su comunidad crecimiento de comunidad bueno toda esta parte de marketing también está incentivada entonces solamente en IDROD estamos hablando que se va a un 20% luego viene pues la parte de los inversores con sus bestings luego viene la parte de la reserva de la fundación es esta de acá los que contribuyeron digamos inicialmente y bueno y ahora de las cosas que me pareció más interesante y que no se me podía olvidar decirles es cómo está digamos esta liberación entonces miren ojo durante este año básicamente hasta vamos a ponernos por aquí en contexto hasta marzo de 2025 básicamente se va a quedar en torno al digamos 12-13% más o menos si me da por ahí de el total supply es decir la liberación que va a haber el circulante que va a haber de supply hasta esa fecha de marzo de 2025 es más o menos 12-13% porque nos interesa este dato porque estaremos hablando de 120 millones perfectamente con 120 millones hasta esa época podemos hablar que el precio digamos de saga podría volar ¿eso basado en qué? basado pues solamente en otros proyectos que también tienen digamos supply bastante grandes pero que no han sido completamente liberados entonces últimamente hemos visto que cuando el circulante digamos se queda pequeño durante un tiempo el comportamiento a nivel de precio ha sido bastante alto entonces estos datos es muy importante tenerlos presente de hecho Etena con su token ENA no lo ha demostrado de esa manera subiendo justamente hasta 1.32 de precio entonces son datos que no podemos nosotros descartar ¿para qué nos sirve esta información? para saber si vamos a holdear o si inicialmente cuando salga el precio salga cotización vendemos de inmediato en mi digamos en mi en mi punto de vista voy a ver cómo se comporta en ese minuto inicial y si de pronto me veo atentado a vender venderé el 50% luego esperaré hasta que haga de pronto el doble del precio al que salga cotizado entonces por eso es que les doy como estos datos ojo eso es lo que yo pienso hacer no es lo que tú tengas que hacer ahora bien importante que si no tienes cuenta en Binance no puedes solamente participar de este tipo de proyectos entonces te voy a dejar en mi primer comentario fijado y en la descripción de este video mi link de registro para que te lleves un 20% de descuento en comisiones de trading lo cual realmente te beneficia a mí y obviamente por supuesto me apoyas a mí si mi contenido es de utilidad para ti bien entonces esto es funda fundamental ¿sí? esto básicamente es lo que va a hacer que yo digamos me reserve parte de esos tokens por ejemplo en el caso de Etena hice ventas también igual parciales arranqué vendiendo la mitad no me fue muy bien con esa venta tengo que serles sincero vendí en 58 centavos luego vendí el otro 25% lo vendí como en 74 centavos tampoco me fue demasiado bien porque el máximo a la final se fue hasta 1.30 y el restante 25% lo vendí en un dólar la verdad tampoco me puedo quejar porque es dinero del aire y obviamente no sabemos exactamente hasta qué precio pueda llegar realmente el valor de un token en un lanzamiento o durante digamos un recorrido de tiempo eso no lo sabe exactamente nadie entonces para mí pues igual ganancias son ganancias entonces les digo las cosas como son porque no es que yo venda siempre en máximos compre mínimo no realmente eso no funciona de esa manera realmente todos tenemos digamos piedras en el zapato que a veces no logramos pues obtener el máximo potencial a veces no salen bien las cosas otras veces no pero vuelvo y repito ganancia es ganancia muy bien aquí vemos entonces un poco de su página web un poquito digamos de su página web si de cómo hay digamos como este desarrollo en sí que tienen ellos acá ok perfecto bla 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 todo lo que comparten obviamente la parte la reclamación del IDRO como tal para los que participaron de la otra forma eso no tiene nada que ver con el IDRO de Binance que es aparte bien tema de su roadmap si una página realmente pues bastante sencilla no la veo como nada del otro mundo realmente pues no es de las páginas web que te descresten quizá la única parte más interesante es esta y una de las cosas que leí también que está muy centrada tema de ecosistema de juegos entonces esa parte ahí sí se ve bastante brutal la verdad esta parte sí me gusta como se ve digamos muy futurista esta parte aquí sí está bien bien chévere no la había detallado bien perfecto cerramos esto que esto obviamente consume recursos la verdad ese juego si es un juego lo que se llega a desarrollar está brutal la verdad bastante ahora otro tema bien fundamental a tener presente recuerden que siempre la narrativa de los juegos son las narrativas que normalmente en el pasado fueron de las que lo mejor lo hizo en este yo no espero tampoco nada digamos diferente por lo cual ojo esto también podría ser que este proyecto digamos que va a tener digamos esa fundamentación también orientada a tema de juegos la pueda petar la pueda digamos romper entonces son cositas que podemos digamos siempre tener digamos como en consideración para quizás de pronto dejar una moonback dejar parte de esos tokens digamos por si de pronto pues el proyecto en sí la revienta y por qué no se convierte en el Axie Infinity a nivel digamos de infraestructura para todos estos juegos que se vayan a desarrollar sobre él bien perfecto ahora sí tenemos aquí en todas las temas de el Hydro de Binance el tema de las reglas cómo funciona básicamente bien ya sabemos entonces de que va a ser listado aquí claramente nos lo dicen va a ser listado el 9 de abril 9 de abril a las 14.00 estamos hablando a las 10 de la mañana se va a listar a Trading ojo aquí mismo Binance nos dice que va a ser la primera plataforma Exchange que va a listar este proyecto ellos dicen el primero pero seguramente otros Exchange cuando el proyecto es tan fuerte también lo vayan a listar y lo listan también a la misma hora para que tampoco pues se dejen llevar digamos de este mensaje directamente de Binance entonces va a ser el 9 de abril a las 14.00 UTC en el caso de Colombia serían las perdón las 9 de la mañana en el caso de Colombia bien perfecto los pares que va a abrir saca contra BTC saca contra UDT saca contra BNB saca contra F2D que son digamos los habituales y saca contra la lira turca como tal muy bien perfecto ya sabemos en todos los datos máximo supply un billón de saga mediante el airdrop de Binance 45 millones que equivalen al 4.5% del total supply el circulante inicial va a ser solamente de 9% ya les dije que más o menos hasta marzo 2025 va a ser como un 12-13% lo cual está brutal para que el precio se pueda elevar bastante ojo podríamos hablar de que el precio fácilmente podría llegar a los 5 dólares cuidado que podría suceder podría pasar estoy hablándoles de digamos precios conservadores y estamos en bullrun entonces aquí todo es posible se necesita calle C por supuesto es decir verificar la identidad nuevamente le reitero les dejo mi link de referencia con 20% de descuento en comisiones de trading primer comentario fijado y también en la descripción del video bien lo máximo para las ballenas van a poder tener básicamente 37.500 sagas en el pool de BNB y en el pool de F2D máximo 9.375 esto son para las ballenas de BNB y las ballenas de F2D bien que más tenemos se participa mediante los pools ya dijimos BNB F2D en el primero se va a dar el 80% de recompensas que es BNB que constituye 36 millones de Saga de token Saga y mediante el pool de F2D se da el 20% que es el 9 millones de Saga el periodo de farming arranca el 5 de abril 0.0 UTC estamos hablando 7 de la noche para el caso de Colombia hasta el 8 de abril a las 23.59 estamos hablando básicamente pues las mismas básicamente 7 de la noche hora de Colombia del 8 de abril si estamos hablando de 4 días de farming o de staking o de airdrop bien perfecto aquí están digamos las recompensas diarias que se van a dar digamos en total si por cada día perfecto obviamente entre más rápido estén posicionados pues mucho mejor y por supuesto yo les voy a dar el truquito para poder no solamente generar este airdrop de Saga sino que también a su vez le ganemos un pequeño porcentaje a los propios BNB si participas con BNB bien vamos entonces ahora a esa parte ejecutiva esa parte de cómo nosotros participamos de este airdrop de este launch pool de Saga muy bien primero que nada cuando estamos obviamente en el portal de Binance venimos por acá por la parte que dice Earth y luego aquí en la parte de Earth llegamos a esta zona en la cual yo me encuentro simplemente con dar clic acá llegamos a esta zona aquí dentro de Earth encontramos una parte que dice simple Earth o simples ganancias en español cuando le damos aquí vemos que encontramos BNB baúl una vez que le damos en BNB baúl llegamos exactamente a la zona de BNB baúl entonces en BNB baúl tenemos dos ventajas primero todos los BNBs que tú pongas aquí en el baúl van a estar ganando todas las recompensas de todos los launch pool o de todos los airdrop que Binance vaya participando absolutamente de todos y lo mejor es que no tienes que estar pendiente de fechas de tiempos de nada ahora muchos me preguntan Jonathan tus BNB ahí la respuesta es no yo solamente vengo y meto mis BNBs en BNB baúl cuando hay un proyecto de esto es decir ya los había sacado porque ya había terminado el de Etena de Ena ya los había sacado los había vuelto a mi wallet y ya obviamente los voy a volver a meter para participar de esto yo los puedo stackear ya no tengo que esperar a que llegue el launch porque llegue el airdrop no tengo que esperar este conteo regresivo no lo tengo que esperar de una vez los puedo hacer perfectamente y voy a estar ganando entonces pequeñas recompensas este 0.37% en BNB más lo que me corresponde a mi participación en el launch pool tal cual como lo dice acá bien entonces esto es algo que pocos influencers pocos youtubers poca gente de cripto sabe todo mundo dice si participa en el launch pool y todo mundo básicamente se viene directamente aquí al launch pool cuando por acá estamos ganando intereses adicionales sobre los BNB entonces ojo con este truquito que es un truco bien bien interesante simplemente dale state BNB pones todos los BNB que tú tengas entre más pues mejor por supuesto más porción digamos del pastel te toca y si de pronto por cualquier cosa ganas comisiones en BNB también le das aquí en autosuscribir para que de esa manera esas comisiones también vayan entrando aquí a BNB Baúl y también te generen digamos pues un poquitico más de tokens y un poquitico más de BNB como tal bueno chicas y chicos yo creo que nos ha quedado bastante clara la información quizá lo último sería básicamente esto pero ya hablamos de que fueron como 15 millones totales en rondas de financiamiento digamos lo que tiene de soporte en cuanto a capital el proyecto como tal si te ha gustado este video por supuesto pues déjame un gran like déjame tus comentarios al respecto cómo te fue con el anterior con el de Etena obviamente a mí me fue súper bien le saqué el 3% a mis BNB la cual está brutal yo siempre también te comento de una vez intercambio parte de esas recompensas por más BNB yo voy haciendo digamos una bolita de nieve con mis BNB para cada vez tener más BNB más BNB porque cada proyecto de estos yo entro ya con más BNB entonces ojo con ese dato que la verdad no es nada despreciable y recuerden que esto no se trata de romperla con un solo proyecto sino de ir acumulando riqueza generacional y para eso es que nos sirven las bolitas de nieve nuevamente te reitero déjame todos los comentarios de este proyecto de los anteriores que yo siempre lo leo o tus preguntas o inquietudes dale like si te gustó dale like si no te gustó comparte el contenido para que más gente se beneficie de esto que la verdad créanme que afuera hay muchas ballenas y por compartirlo estamos haciendo un bien a muchas personas que quizás tengan sus BNB parados simplemente en la BNB de Smart Chain sin hacer absolutamente nada no me resta nada más por decir te voy a un próximo video y me despido como siempre deseándote éxitos bendiciones y saludos bNB por BNB